¿Qué es el Contralor? Existen las instancias correspondientes, que en este caso tú te comentas de los recursos del municipio, en Contraloría se debe de hacer la respectiva investigación. Y ya no te puedo decir nada más, porque son temas de difamaciones y para eso existe un órgano municipal y con una autoridad que es Contraloría. En cuanto a lo que me estás comentando. De lo otro es un tema particular, ya no voy a dar más declaraciones, yo trabajé y di las cosas de manera legal y actué de manera legal. Y yo también ya me voy a atrever a decir, los guanajuatenses, el pueblo de Guanajuato me puso como regidora y me pasa como regidora para trabajar por el pueblo de Guanajuato. El pueblo de Guanajuato yo no creo que quiera y esté interesado en seguir una problemática ya entre particulares. Yo le voy a rendir honores al pueblo de Guanajuato, voy a trabajar para el pueblo de Guanajuato y es exclusivamente lo que voy a declarar. Sería entre particulares el asunto del presunto robo de dinero de su tarjeta bancaria, pero cuando hay de por medio un señalamiento de uso de recursos públicos, pues sí le compete al pueblo de Guanajuato. Como tú ahorita nos acabas de decir, para eso está la Contraloría del gobierno municipal y que Contraloría proceda con lo que tú ahorita me acabas de mencionar. Pero usted, ¿qué tiene que decir? Porque ella señala que fueron órdenes de usted el que ella alterara facturas, desvío de recursos, pago de notas periodísticas, de publicidad, con específicamente la partida de apoyos sociales. Fácil y sencillo. Si yo le vi esas órdenes y ella veía que estaba mal hecho, ¿por qué estuvo trabajando tanto tiempo contigo? Bueno, ella también menciona que su renuncia se da precisamente por esta situación, que no la despiden, ella renuncia porque ya no estaba dispuesta a prestarse a este robo de la partida de apoyos sociales. Y bueno, y que los señalamientos que usted hace en su contra, pues son a raíz de esto. Cuando hablé con ella, ella fue la misma que me dijo, despídeme por favor. Y toda esa información la tiene el MP. Yo ya no puedo declarar más. Pero niega que usted le haya dado órdenes, que usted esté usando los 11 mil pesos mensuales que tienen para el pago de publicidad, para hacer campaña política rumbo a una diputación, como ella señala. Ay, pues muchas gracias por ya lanzarme a la diputación. Muchas gracias. Todo está debidamente y todo se averiguaba, todo se tenía las informaciones, todo se tenía las informaciones y se daba la información tanto al área administrativa de síndicos y regidores y por órdenes de una servidora tenían que ir directamente con Irma Mandujano también a una revisión para evitar precisamente este tipo de cuestiones. Pero mi pregunta es si usted hizo o está haciendo uso de la partida de apoyos sociales para hacer este tipo de pagos que ella menciona. Las autoridades ya te lo dirán si yo estoy haciendo uso y de desvío y como tú me comentaste. Pero usted es regidora. Es un tema que las autoridades te dirán. Yo la verdad no voy a entrar a esta dinámica. Para eso están las autoridades. El que nada debe, nada teme. Y del pueblo de Guanajuato, te digo, me paga para ser regidora. Yo ya pido que por favor den la oportunidad a las autoridades de trabajar e igual estas nuevas acusaciones que me estoy enterando ahorita por ustedes, que les agradezco que me informen, que también las autoridades sean quienes den sus declaraciones. ¿Y usted está dispuesta a colaborar o pedir usted misma una investigación en el caso de la partida de apoyos sociales? Por supuesto. Pueden con toda confianza pedir los apoyos sociales. La Contraloría es el área dentro del municipio que está obligada a dar una respuesta conforme ahorita a lo que ustedes me están informando. ¿Y que tuvo un acercamiento con el Contralor que coincidieron precisamente en el evento? Preguntándome precisamente este tema de COVID. Cuando ustedes dos se nos acercaron, dijeron ¿qué está pasando, regidora? Porque nos enteramos por ustedes. ¿Y se habló de poder clarificar, investigar, colaborar para poder clarificar estas acusaciones muy graves en su proceso? Para eso existe la ley y todo desde un inicio tu servidora la ha hecho en base a la ley. Y por eso yo ya no quiero dar mayores declaraciones para no hacer mal en las investigaciones de la ley. Pero yo desde un inicio he procedido con base a la ley. Y ahorita con ustedes las declaraciones que me están informando, igual en base a ley se van a proceder. ¡Gracias!